En Guanajuato Estaba un potrillo frente rayadita aquel alazán Los hermanos ya lo habían mirado Les gustó y lo pagan al contador Para la cuadra frías lo movieron Así es como la historia empezaron El nombre de su padre aguerrido Le borra sangre del gran cristón das Del rancho Begoña salió el pollo En poco tiempo su portero La pared nunca va mal de suero Ya tenía un compromiso en cuenta Se tenía que jugar la carrera Para cuando llegó ese día Trae a la postura muy bien puesta Era el gancito cuadra malintos Favorito lo daban para ganar Les contaron el tiempo en las puertas Los dos concentrados y en alerta Muy pareja y festejan los contras El gatillero mató en la meta Pei González yo pide el caballo Se hacían uno cuando iban corriendo Ofreció lo que tenía pa' dar Los frías a descansar lo pusieron Se quedan las botas enmarcadas De sus triunfos Colores y la agua llenen al gatillero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!